No empieces con eso. Para que sepas, tu hermana Mikal ni siquiera me mira. No me vas a venir otra vez con eso, que eres muy humilde. Yo sé por qué te lo digo. Mikal es mi hermana. Basta, Jonatán. ¡Basta! Mi hija solo me ha quitado popularidad. Ahora mi hija Mikal se ha enamorado de él. Ah, pero... esto puede ser bueno. Una situación provechosa. ¿Provechosa, majestad? Sí, provechosa. Quizás Mikal pueda entregar a David a los filisteos. Muy buena idea, majestad. Bien, ve y dile a David que le daré a mi hija Mikal por esposa. Si mata a cien filisteos. Excelente idea, señor. David no podrá contra cien hombres. Claro que no podrá. Es esa vez. David debe morir. Todo parecía indicar que el plan de Saúl no fallaría. David aceptó la propuesta y fue así que... ¡Ay! ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¡Es una emboscada, señor! No teman. Dios está de nuestro lado. La engine atracción. La. 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 ¡Qué terrible! Pero mi amo David salió victorioso con la ayuda de Dios. Sin embargo, el cambio no duró en Saúl, y la maldad se apoderó nuevamente de él. Saúl tuvo que cumplir con lo que había prometido, y David se casó con Mical. Pero Saúl no desistiría en su afán de matar a David. ¡Esto es intolerable! ¡David es una amenaza a mi reinado, y al tuyo, Jonatán, porque tú eres el heredero del trono! ¿Qué es lo que ha pasado contigo? No te entiendo, padre. ¡Eres tonto, Jonatán! David pretende ser el rey de Israel, y tiene la simpatía de la gente, del pueblo entero. ¡David debe morir! Estás equivocado, padre. David no pretende nada de lo que dices. Él te sirve con amor, nada malo ha hecho. Además, ganó la guerra contra los filisteos, ¿lo recuerdas? Además, hace tiempo que se casó con Mical, tu hija. Eso convierte a David en parte de la familia. Tienes razón, hijo mío. ¿Qué tonterías estoy pensando? No le haré nada a David. Gracias, padre. Sabía que harías lo justo. Ahora debo irme. Sí, hijo. Ve. Ve. El cambio no duró en Saúl, y la maldad se apoderó nuevamente de él. Ustedes vayan con unos soldados a la casa de David. ¡Mátenlo! Sí, majestad. Lo que usted ordene. He, 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 he